El representante a la Cámara, José Vicente Carreño, fue quien lideró la reunión con los funcionarios del Gobierno Nacional y los alcaldes y el gobernador electo. El próximo año presentará un proyecto para que se sigan incrementando el porcentaje de las regalías. El representante a la Cámara por el Departamento de Arauca fue quien gestionó la reunión en el municipio capital de funcionarios del orden nacional con los alcaldes y gobernador electo. Gracias a Dios el Gobierno Nacional ha tenido la voluntad, le he pedido en reunión de bancada y con los ministros que nos priorizaran y hoy es una realidad. Está aquí el director nacional de regalías, el doctor Ávila y está aquí el delegado para el Departamento de Arauca, Casanares, Boyacá de la Agencia de Desarrollo Rural. Desde ayer nos están visitando acá en el departamento, en donde van a estar nuestros queridos alcaldes electos, nuestro gobernador electo, hablando de la agenda que viene en el tema de regalías y en el tema del agro y del campo araucano. La verdad pues muy contento porque uno veía en el pasado como los alcaldes y gobernadores cuando inician el proceso duran seis meses, hasta un año articulando y la idea es que desde ya se empiece a trabajar el tema para que no sea tan tortuoso, por decirlo de alguna manera, esa articulación y ese arranque del nuevo gobierno. El representante de la Cámara, José Vicente Carreño, manifestó que los alcaldes electos asistirán con sus asesores o los posibles secretarios de planeación. Los alcaldes vienen con sus asesores y de pronto con las personas que posiblemente van a estar en la cartera de planeación y el gobernador también con su equipo asesor para que escuchen atenta y tomen atenta nota de esos proyectos que tienen que impactar la región en los próximos cuatro años. El líder político aseguró que también se tratará el tema del sistema general de regalías que está en el Congreso de la República. Bueno, yo supongo que si es materia de consulta por parte de los alcaldes y el señor gobernador, aquí está la persona que tiene la experiencia, que conoce el manejo del sistema general de regalías y cómo quedó hoy a un debate del Senado este acto legislativo, que de otra manera nos reconforta. La gente dice, Carreño, el presidente lo prometió hasta un 50, vamos en el 25. Un trabajo articulado con varios congresistas, debo decirlo. Hay estado de Neiro Rincón trabajando de la mano conmigo, hay estado el representante Zorro de Casanare, Cristancho del Casanare, la senadora Amanda Rocío del Casanare, y un equipo de congresistas de la región o esos departamentos y municipios productores que nos están ayudando, nos estamos apalancando. Y es así como hoy, con una promesa de gobierno, de campaña del presidente Duque, nos está devolviendo eso que nos quitaron. Va que tenemos mala memoria. En el pasado no reclamábamos, en el pasado Juan Manuel Santos nos quitó y nos arrebató las regalías y nadie dijo nada. Hoy estamos tratando de que nos devuelvan parte de eso que nos pertenece y a veces nos dicen, bueno, pero por qué no más, por qué no más rápido, vamos en buen camino. Hoy un 20% para los departamentos productores más un 5% para los municipios productores, estamos en un 25. Por último aseguró que el próximo año presentará un proyecto para aumentar los recursos por concepto de regalías. Yo le he hecho una proposición a este acto legislativo, la cual quedó en constancia, pero con el compromiso que el próximo periodo la voy a meter como iniciativa también para que se aumente del 20 al 50% y del 26 al 50% en el caso de departamentos y municipios, cuando la producción esté usurpando entre 400 mil y 600 mil barriles y que el precio esté entre 80 dólares y 120 dólares, porque cuando eso aumenta sencillamente no vemos el recurso que es el que necesitamos en la región. Es un compromiso de seguir trabajando, vamos a la mitad del camino, queriendo Dios las cosas se nos van a dar, le pido paciencia a los amigos de Arauca, a la comunidad, el compromiso nuestro es trabajar por la región. El evento se realizó en el auditorio del Hotel Noapar en la capital araucana, donde allí asistieron todas las personas que fueron invitadas. Gracias. Gracias. Gracias.